El tema que estamos escuchando pertenece a Cabezones, una banda de rock originaria de la provincia de Santa Fe, allá por la década del 90, invitada por grandes escenarios como Quilmes Rock, Pepsi Music, obras sanitarias, y que pronto y por única vez en este año, en el Partido de la Costa, va a visitarnos y se va a encontrar en Fish, Mr. Fish, nuestro querido Mr. Fish. Estamos en contacto con el cantante y el origen, el fundador de la banda, César Andino, ahí lo veo. ¿Cómo te va, César? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias, gracias por la invitación. No, por favor, sabemos que te tuvimos a las corridas hoy, que interrumpiste algunas cosas, pero bueno, acá estás con nosotros. Sí, sí, no, 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 a esta hora siempre yo, bueno, tuve un accidente hace unos años y tengo terapia siempre más o menos a esta hora, entonces tuve que hacerlo un poquito antes, pero nada, o sea, amo mi profesión, amo lo que hago, y gracias a programas como ustedes, que pasa nuestra música, podemos seguir estando en los oídos de la gente, en el corazón de los amigos, y por eso hay que agradecerles. Sabemos, sabemos de tu tenacidad, a pesar de aquel accidente en el 2006, creo que fue. Sí, 2006. Fractura de los dos fémur, ¿no es cierto? Sí, de las piernas, tuve fractura de fémur expuestas, y después de tibia y peroné, de las dos piernas también, y rodilla de la pierna izquierda, así que bueno, gracias a Dios, los tobillos no, pero... Bueno, lo único es que te quedó sano. Sí, sí, sí. Y te lo dice una tocalla, que también, otro accidente automovilístico, así que te comprendo. Sí, sí, la verdad que al lado de la tragedia de Gabriel, de Ínimo, entonces bueno... El de... Gabriel el que manejaba, el de Catupecu, sí. Gabriel el bajista de Catupecu. Catupecu, sí. Bien, pero acá estamos, ¿no? Esto fue en el año 2006, y estamos en el 2023, y seguís dándole para adelante. Sí, bueno, el hecho de continuar es parte de lo que uno ama, de la carrera, y gracias a Dios los chicos también nos siguen diciendo, de que las canciones permanecen, y que bueno, verdaderamente la familia que tengo es hermosa, y se merecen lo mejor, entonces sinceramente necesitan que esté bien siempre, así que trato de estar siempre bien, siempre tratando de que es un mal recuerdo, nada más. Bien, bien. Amo lo que hago, amo la música, amo las canciones. Eso te iba a decir, el amor, la pasión es lo que moviliza, ¿no es cierto? Sí, sí, el amor de ellos hacia mí también, levantarse todos los días, y por ahí tener... no es diario, pero sí el hecho de despedir a un amigo es muy fuerte, entonces sobre todas las cosas, tratar de que el dolor no sea demasiado, y continuar, porque así es la vida. Exactamente. César, ¿qué te parece si nos haces un recorrido artístico, de lo que es Cabezones? Bueno, nosotros somos de la ciudad de Santa Fe, empezamos en el noventa y pico, y en el 2000 conocemos, mejor dicho, lo conocíamos antes a Martín Carrizo, pero en el 2000, él nos produce un disco que se llama Alas, Martín lo hace firmar la Sony, y a partir de ahí, imagínate una banda del interior del país, que firma con una compañía multinacional, empezamos a pasar los videos en MTV, en todos los canales de televisión, y la banda empezó a crecer, justo en ese momento a nivel mundial, el género nuestro estaba como en boga, así que también tuvimos, nos fuimos a vivir a México un tiempo, un año casi, continuamos de gira, visitamos casi todos los países de Latinoamérica, y después regresamos, y hay una compañía que empezó por esos años, que se llama Pop Art, y como que sea dueño del mercado de rock argentino, y firmamos con ellos, tuvimos muchos años trabajando, hicimos una obra nuestra, gracias también a nuestros fans, y después tuvimos, de esa obra salió un disco de oro también, que es nuestro único disco de oro, tenemos 13 discos, y continuamos tocando, viajando, gracias a Dios, por todo el país, siempre tenemos las puertas abiertas, en un montón de lugares, y vivo muy feliz por tener un trabajo hermoso, que lo fabriqué allá, cuando empezamos, fabriqué el trabajo, y bueno, la verdad que estoy, me siento bendecido por toda esta realidad, de poder seguir trabajando en un país tan duro como este, y poder vivir de lo que me gusta, así que, más allá de todo lo que sucedió, siento que, nada, que agradezco a la vida, que puedo seguir tocando, viajando, y viviendo de lo que me gusta. César, ¿cómo definirías al estilo musical tuyo? Porque se habla mucho de, por ejemplo, rock alternativo, new metal, ¿cómo lo definís? son todos títulos que, cuando la banda no se conoce, sirve para más o menos encaminar, para donde va, viste, pero, yo digo que es una banda de rock, ya, y, y tiene esas cosas, este, alternativas, del, del principio de los 2000, que bueno, hemos tocado con bandas como, Rayshan and the Machine, con Stone Temple Pilot, hemos tocado con, con System of a Down, con Marilyn Manson, este, y bueno, y todo eso hace que también vayan, como, como relacionándote con todos esos artistas, y, bueno, tuvimos la suerte, como te decía, de, de girar en, por muchos países, de tocar, de que Zeta Vozio, también tocara con nosotros, el bajo en México, y eso, imaginate que tener un solo estéreo en México, es como, no sé, tenerlo a Messi en el equipo, entonces, este, no fue muy bien, en México, y todo, todo fue, siempre para adelante, bueno, en el 2006 tuvimos ese accidente, y, y ahí la banda, muy a mi pesar, se hizo más conocida, porque bueno, mediáticamente fue un accidente que se cubrió, cubrió en todos los, los medios, y, y a partir de ahí, las cosas, cambiaron, porque bueno, imaginate que, fue una tragedia que envolvió, no solamente a dos bandas, sino que éramos muchos amigos que, que compartíamos, en ese momento, Gabi iba a producir el disco de Masacre también, los chicos de Santos Inocente, un montón de bandas que éramos muy amigas, este, el otro día me, me junté con unos chicos de, de Caramelo Santo, y me decía, te acordás que teníamos la llave, de las casas, y éramos así, viste, y los chicos eran de Mendoza, nosotros de Santa Fe, la verdad que, fue un momento muy hermoso de la música, en Buenos Aires, en todo el país, y la verdad que, que volver a Mar de Ajo, después de, de los Hessel Rock, después de, de tocar en un montón de, de, de show por la costa, para mí es muy fuerte, muy emotivo, y, y tengo muchos amigos ahí, que seguramente van a estar en Fish. Ajá. Hola César, ¿cómo estás? Mary es mi nombre, ¿cómo te va? Bien. Justamente, estuviste nombrando algo, de lo que quería hablarte, eh, sabemos que Cabezones empezó siendo una banda de hardcore, un poquito más under, por decirlo de alguna manera, y que de la mano de Zeta Bocio, eh, cambiaron un poquito el rumbo, eh, ¿vos creés que eso fue decisivo para la banda? Realmente, ¿fue lo que los llevó a ser más conocidos? Eh, ¿podrían haberse ido por el otro camino? No, yo creo que, imaginate, o sea, tiene mucho que ver la gente que, que también, se relaciona con, 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 con nosotros, y que tuvimos la suerte de, no sé, yo por ejemplo, tocaba mucho con Catupeco Machu también, este, los ataques también me invitaban a cantar, este, qué sé yo, te vas haciendo conocido por un montón de situaciones, y, este, entonces, lo de Zeta fue algo, imaginate que nosotros, cuatro pibes que vienen de Santa Fe, y Zeta estaba en Sony, y ya hacemos una gira, Zeta tocando el bajo, y en ese momento no, no existía internet, imaginate lo que hubiese pasado si existía internet, Zeta no estaba tocando, tocaba con nosotros algunas canciones de Cabezones, otra de Soda, y la primera vez que tocamos en México, el primer show, estaba todo el fan club de Soda Stereo, así que había dos mil personas, así que imaginate, no fueron a ver a Cabezones, lógicamente, y a partir de ahí, creo que la manera de cantar mía, también el hecho de, de, este, como te puedo explicar, creo que la voz tiene mucho que ver, no solamente en mi banda, sino en todas las bandas, me parece que los cantantes, son como que definan el rumbo de la música, de la banda en sí, este, creo que aprendí, después de mucho tiempo cantar, entonces, este, también tuvo mucho que ver eso, y, y lógicamente, Zeta Vocio tuvo mucho que ver, sí, sí, claro, tuvo, tuvo una participación decisiva, en que la banda se hiciera más conocida, hola César, mi nombre es Yami, yo te quería preguntar, ¿no? Después de este accidente, tan grande que tuvieron, que comentabas, ¿mucho tiempo? ¿llevó luego recuperarse? ¿cuánto tiempo estuvieron, sin hacer giras, sin presentaciones? Uno no se recupera más, bueno, de hecho lo estás diciendo, que hoy mismo fuiste, a terapia, no es cierto, a rehabilitación, pero más allá de, y emotivamente lógico, claro, más allá de, de, de lo que es físicamente, uno, los recuerdos, y, y el corazón, que es lo que, a los artistas nos domina, viste que dice que, el cuerpo, el cerebro domina el cuerpo, bueno, para mí, los artistas, el corazón domina el cuerpo, entonces, es muy difícil, yo he hecho giras, en yesado, en silla de ruedas, porque me hacía bien, claro, este, me acuerdo que, fuimos a un lugar, donde no había, rampa, para, para, para subir, digamos, el escenario, y, y, hasta la gente, los chicos del, del público, me ayudaron a subirme, con la silla de ruedas, o sea, muchas cosas que, que eran parte de, que, que nunca había vivido, o sea, yo, este, jamás me había pasado algo así, y, y, y fue convivir con eso, y, y hoy en día es lo mismo. Qué historias, ¿no, César? Qué, qué anécdotas, qué estoicismo el tuyo, qué, qué, qué resiliencia, qué fuerza, eh, indudablemente, a más, a más compasión, todo esto. Sí, yo creo que, viste, también es el amor a la familia, que, que tenés que salir a, por eso te digo que, que creo que todos, somos parte de este, de este país, y parte de, de que todos los días salimos a pelearla, para que nuestros hijos la pasen mejor, para que, la gente que amamos, eh, para pagar la cuota de la escuela, para, para que se vistan mejor, para que sonrían. El, el motor es el, el amor. Si no, sobre todo en este país, te imaginas, César, estaríamos todos. O sea, o sea, músico, este, un chico que atiende en un negocio, este, los chicos que estudian, todos formamos parte de un país que, que lamentablemente nos trata tan mal a veces, y bueno, este, y seguimos peleándola. Entonces, por ahí, yo, las palabras, las agradezco porque me ayudan a continuar, pero, creo que todos, todos, todos somos luchadores, incansables, por ahí, viste, todos decimos cuándo vamos a tener una para nosotros, pero no me refiero a, a, no sé, a ganar la lotería, me refiero a que, nos traten un poco mejor, viste, hasta que, no nos pagan por lo que trabajamos, que no nos, que, que no haya tanto, tanto, temor cuando salís a la calle, que, que no tengas temor porque tus hijos vuelvan a tu casa, qué sé yo, parte de vivir en un país que, lamentablemente, eh, está pasando por un, por momentos trágicos, ¿no? Entonces, bueno, eh, más allá de lo que me toca a mí vivir, eh, sé que todos la luchamos, sé que todos la peleamos, y, 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 y eso, este, es un ejemplo también para cada uno, César, de nosotros. César. Sí. Te habla Javier, César, primero felicitar, primero felicitarte por mantenerte tantos años en, en la música, y luego, por levantarte después de semejante accidente, semejante tragedia. Te quería preguntar, mirá, a ver si no me falla la memoria, alrededor del 2008, más o menos, hay un disco, creo que el nombre es Solo. ¿Puede ser que ese disco haya salido cuando estabas en el hospital, que lo idearon, lo pensaron ahí prácticamente estando en el hospital? Sí, después de, después del 2006, este, casi todos los discos fueron, o en, o en hospital, o en terapia, o en, o en situaciones así, porque la vida te cambió, o sea, yo, yo, la vida nos cambió a todos, entonces, eh, yo tengo 18 operaciones, en las piernas, entonces, este, fue muy difícil no estar, en, no hacer un disco en, en el hospital, o una canción, o algo que tenga que ver, entonces, eh, más allá de, de la sala de ensayo, o, era, pero igual, igual, este, me sirvió mucho, porque imagínate que, era, eh, abstraerme un poco, de todo lo que estaba pasando, para hacer canciones, y, y, y la verdad, como eso, por eso te digo, que los chicos, no son fans, y la gente se portó maravillosamente, porque, 2006 parece que fue hace un siglo, y la gente, continúa yendo a los shows, y, y, nada, este, para mí es un, es un, como te podría decir, es una manera de, de agradecer, todo el tiempo, porque continúan ahí, porque, gracias a ellos, yo puedo seguir, trabajando, tocando, girando, viajando, eh, que me llamen de Marjó, para ir a tocar, o sea, cosas así, que a mí me resultan, hermosas, y las sigo agradeciendo, eh, pero cuando, se apaga la luz, y, y empieza el show, este, es como que, viste, hay, hay, hay una energía, es poderosa, que se adueña de todo, y, nada, festejamos la vida, eso es. César, fue un gustazo, poder conversar con vos, no te vayas, te pido que te quedes, todavía no cortes, ¿sí? Bueno. te queremos despedir, con un tema, que grabaste, que, mira, yo vi el, el video, anoche, y medio que me asusté, al final, el tema, ya no hay forma de pedir perdón. Bueno, se lo firmamos en Montehermoso, y, tal cual, la verdad que, este, es un video, un video que a mí me, me gusta muchísimo, y, este, lo llamé a, a Pedro, a Aznar, para pedirle permiso, para usar su versión, su increíble versión de ese tema, y, bueno, este, la verdad que, por eso te decía, tengo la suerte de, de compartir con muchos músicos, no solamente, canciones, sino palabras, muchísimas vivencias, sí. Sí, me siento, me siento halagado por todo eso, y, bueno, nada, este, el próximo, sábado, en Filla, ahí, se van a dar cuenta que la banda sigue sonando, seguimos cantando, y, la verdad que, festejando la vida. Contame una infidencia con respecto a este video, ¿era invierno? ¿era verano? Era invierno. Era invierno. Era invierno. Te metiste de cabeza, te suicidaste en el mar. Sí, y fue muy gracioso, algo, algo que imagínate que, en un momento dado, estábamos nosotros dos solos, o sea, el camarógrafo, director y yo, caminando por la playa, y había a lo lejos, viste, como un guardavida, como que se había asustado, y había llamado a la policía. Ah, entonces estaban así, como mirándome, cuando yo me tiro, imagínate, sí, y no todos corriendo, claro, Claro, entonces, cuando no estamos filmando un video, estamos filmando un video, pero no tenían otra idea para hacer ese video, nos retaron, pero no, no, es un video, pero ustedes son inconscientes, que nos pusieron medio... Sí, sí, vi cuando te zambullís en esa ola, dije, ah, bueno, chau. Era placito igual, era playo. Ahí lo están pasando. Bueno, igual después te vamos a pasar todo el material. Ahí están pasando el video, la verdad que es muy emotivo, muy lindo, me encantó. Sí, 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 la verdad que... Recomendable. Pero me pasmé cuando vi que te zambullías ahí debajo de la ola. Estoy contando el final, perdón, en oyentes. Bueno, así que no te vayas porque te vamos a despedir con este tema, quedate ahí escuchándolo, dale, y por supuesto, bueno, nos vamos a ver. Bueno, gracias por la nota y los espero a todos ahí en Fish, el 13, bueno, un hermoso lugar que tiene Mardajó para tocar y a ustedes los espero en el show. Por supuesto, ahí vamos a estar. Besote, César. Saludos, César. Gracias. Gracias a todos.